Cierro los ojos, es tiempo de ver Voy hacia adentro, qué hermoso es caer Es la locura quedarse atrás Si antes fui río, hoy me transformo en mar Si hoy tengo frío, es tiempo de arder Sangre en las venas, déjala correr Es la locura quedarse atrás Si antes fui vino, hoy me completo en pan De un sueño, hoy vuelvo a ser Espejo y reflejo ser para creer Y el cuerpo, aunque viejo está Aún carga un corazón, ¿verdad? Si ayer divertido, hoy enloquecerá Quédate un rato, brujo de cartel No tiene magia, desaparecer Larga el espanto y aprende que amar Es liviano y profundo, como respirar De un sueño, hoy vuelvo a nacer Espejo y reflejo ser para creer Y el cuerpo, aunque viejo estar Aún carga un corazón, ¿verdad? Si ayer divertido, hoy enloquecerá 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 Gracias por ver el video